Dos personas de Dinamarca tenemos entendido que se ha ingresado. Ahora se va a llevar a estas dos personas a otro ambiente. Son ciudadanos daneses quienes han sido evaluados en su salud. Teniente, muy buenas tardes. Se está haciendo la seguridad correspondiente. Sí, sí. ¿Cómo corresponden los protocolos? La seguridad correspondiente de los protocolos. La gente, el tráfico vehicular prácticamente ha sido paralizado en este sector de la capital potosina. Mayor, muy buenas tardes. ¿Los protocolos de seguridad cumpliéndose? Sí, efectivamente está cumpliendo. En el tema de lo que corresponde al corte y al tráfico vehicular. ¿Se tratarían de daneses súbditos? Desconocemos, desconocemos. Simplemente estamos colaborando en lo que viene a ser al corte y al tráfico vehicular. Bueno, gracias Mayor. La seguridad correspondiente acá en la ciudad de Potosí, donde dos ciudadanos daneses habrían sido puestos a consideración de las autoridades. Pero vamos a escuchar. El resultado se les va a hacer conocer. Como hemos quedado cada día con ustedes, nos van a comunicar. Entonces, tranquilizaremos a la población potosina. No hay que alarmarse. Son casos sospechosos. Como os repito, una vez más, estamos haciendo el protocolo. Los médicos van a hacer la valoración respectiva. Confirmamos tres casos sospechosos. Son tres casos sospechosos, bien claro. No hay ningún caso positivo en Potosí. ¿Colombianos? ¿Quién es más? Es un colombiano y dos de Dinamarca. Dos de Dinamarca. Sí, gracias. Doctor, vamos caminando, doctor. No hay problema. ¿Qué situación? ¿Tenían fiebre, dolor? Sí, cumplen el nexo epidemiológico. No están viniendo de Argentina, es de Dinamarca, donde hay lugares. Han estado por varios lugares. Yo quisiera que me den un lapso. Vamos a tener el historial clínico que nos va a pasar en Bracamonte, también de acá al médico de emergencia. Y vamos a tener toda la parte documentada para que pueda informarlos de manera plena. Simplemente sospechosos. En las últimas horas, estos pacientes, estos tres, que han hecho en las últimas horas, doctor, en las últimas horas, que eran aquí en Potosí, ¿turistas nada más vendían algo? Exacto. Han estado de paseo. Como les digo, son turistas, no han venido por Uyuni, han estado en varios países. Entonces, como les digo, también para ellos ha sido inesperado lo que ha pasado. Entonces, se siente mal también ante el acoso de las personas. Seremos más humanos, no los acosaremos. Entonces, estaremos con calma. Haremos todo el protocolo de atención que ya está bien diseñado. Y con calma, cuando tengamos la certeza de la confirmación, les vamos a confirmar. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Estas son palabras del doctor Huáscar Alarcón, director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud. Tenemos tres casos sospechosos, entonces, reiteramos, tres casos sospechosos de posible coronavirus. El primero de un ciudadano colombiano, el mismo que las puertas del hospital Daniel Bracamonte fueron cerrados por seguridad correspondiente. Y dos súbditos daneses que hace instantes atrás han sido evacuados acá del multifuncional del Servicio Departamental de Salud. Amigos oyentes y seguidores del periódico digital El Potosí, entonces, acabamos de confirmar que posiblemente hay tres casos sospechosos. Estos tres ciudadanos, un colombiano, dos daneses, están siendo trasladados a un bien inmueble especializado con la finalidad de aislarlos del resto de la sociedad. Estas personas que han sido evacuadas desde el sedes multifuncional, o multifuncional, claro que sí, tendrían un probable caso de coronavirus. Se ha manifestado alguna afección gripal, como también algunos síntomas que son característicos de este mortal virus. Confirmado, no han, entonces, tres casos sospechosos de coronavirus en la ciudad de Potosí. Seguramente se descartará o confirmará esta información que se acaba de brindar hace instantes atrás. Estaremos al pendiente de lo que pueda significar la información respecto a estos tres casos que hoy se dieron a conocer como sospechosos de coronavirus. Muy buenas tardes, seguiremos informando al respecto.